Desde 1954, en FIRA apoyamos el desarrollo de productores y empresas de los sectores agropecuario, colestal, pesquero y rural nacional, a través de la banca comercial y otros intermediarios financieros. Te ofrecemos crédito, garantías y apoyos económicos para que tu actividad sea productiva, competitiva y rentable. Créditos y apoyos. Si eres productor independiente o si tu empresa es familiar, micro, pequeña, mediana o grande, aquí te ayudamos a canalizar los recursos con quien decidas contratar tu crédito. Si desarrollas cualquier actividad económica en localidades con población de hasta 50.000 habitantes, te apoyamos a través de nuestros programas especiales. Si te dedicas a la producción y proveeduría de bienes, de insumos y servicios para la producción primaria o actividades agroindustriales, comerciales y de servicios y cumples con los requisitos, eres candidato a recibir recursos. Puedes obtener créditos para, a bio y capital de trabajo, que podrás usar para la compra de insumos, materias primas, materiales de trabajo, pago de jornales y otros gastos directos para la producción. Créditos prendarios para la comercialización y están pensados para empresas con inventario. Estas pueden dejar en garantía materias primas, productos en proceso o terminados. También tenemos créditos de factoraje, para cuentas por cobrar, mediante la sesión de títulos de crédito y créditos a largo plazo, para inversiones fijas como infraestructura, maquinaria, equipo y vehículos especializados. Podemos financiarte a través de programas especiales, esquemas de apoyos para mitigar el riesgo de los proyectos productivos y contribuir a la eficiencia y cuidado de los recursos naturales. Además de los recursos que otorgamos a los intermediarios financieros para que puedan facilitarte un crédito, FIRA cuenta con el servicio de garantía. La garantía es un servicio especial y único que FIRA puede otorgarle solo al intermediario financiero que reúna los requisitos y tiene como finalidad respaldar aquellos créditos que no cuentan con garantías suficientes o donde el intermediario financiero percibe mayor riesgo. Capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. De igual modo, apoyamos tus proyectos y atienden las necesidades del medio rural y se asocian a el fortalecimiento y articulación empresarial y redes de valor. La organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento. La ampliación de la cobertura de servicios financieros. Para ofrecer estos apoyos, contamos con una red de más de 600 despachos registrados con más de 3.000 técnicos en todo el país. Brindamos también cursos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para que tu productividad sea exitosa y para que descubras nuevas oportunidades de negocio. Con FIRA puedes aprender sobre Horticultura ornamental, Agricultura intensiva, Agricultura orgánica, producción de carne y leche, ganadería diversificada. FIRA está cerca de ti con direcciones regionales, noroeste, norte, occidente, sur y sureste. Residencias estatales, agencias, centros de desarrollo tecnológico, CDT, ubicados en Morelos, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán. Ahora que ya sabes quiénes somos y cómo operamos, acércate y conócenos mejor. Te diseñaremos programas, productos y servicios a la medida de tus necesidades. Confira si es posible. Este programa es público ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!